¿Ya lo viste? ¿Ver a quién? A Christian. ¿A quién más? ¿A quién más? Tú no eres fácil, ya hasta el nombre te sabes. Sí, eso es para que tú sepas que yo lo vi primero. Adiós, mi pobrecita. ¿Cómo fue que tú dijiste? Qué pobre de él, si eres tú la primera persona que lo vi. ¡A mí no me toques! ¿Qué está pasando aquí? Sepáranse, sepáranse. Ven acá, no será por mí, que están peleando, ¿verdad? Por favor. ¿Y por quién será entonces? Por Christian. ¿Un hombre? Sí. Y yo lo vi primero. ¿Y a mí qué me importa? ¡Ey, ey, ey, ey! Tranquila. Espérense un momento. ¡Ey, ey, ey! Tranquila. Espérense un momento. No. ¿Y en cuál apartamento vive ese intruso? En el apartamento de Pura. Ok. Pues tendré que ir a ver ese intruso con mis propios ojos. Yo también me voy, pues debes estar naciendo a perder el tiempo. ¡Desaparécete! ¡La, la, la, la! ¡Aquí está el café! ¡Qué rico huele, tía! ¡Ay, imagínate! ¡Es el café de la tía pura! Tía, ¿tú te imaginas un negocio que se llame Tía Pura Café? ¡Qué extraño! ¿El qué, tía? ¡Ay, que nunca se me había ocurrido eso! ¡Te imagínate! ¡Tía Pura Café! ¡Sobrinito, eres un genio! Tía, gracias, pero eso ya yo lo sabía. ¡Tan modesto! ¡Mmm, qué rico! ¡Ay, sí! ¡Y eso! ¡Que lo tenía colado desde hace más de dos semanas! ¡Ay! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasa? Que el café se me fue por un mal camino, tía. ¡Pues tome ese café despacio! ¡No vaya a ser cosa que te atragantes y tu mamá piense que yo te ahorqué! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Para colmo el timbre! ¡Ay! ¡Me voy a enloquecer! ¡Ay! ¡Ah, no! ¡O te esperas o te llevas el timbre para tu casa! ¡Hola! 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 Televisor, computadora, celular o tablet por tan solo 10 dólares! Así que entra a Vimeo On Demand y ríe hasta más tu poder con apartamento 809 la serie En el 809 ¿Qué será lo que se mueve? ¿Qué será lo que se mueve? En el 809 En el 809 Tú te vas a divertir con todas las ocurrencias que se viven dando allí ¿Qué será lo que se mueve? En el 809 En el 809 ¿Qué será lo que se mueve? En el 809 En el 809 ¿Qué será lo que se mueve? En el 809 ¡Gracias!